Hola a todos, muchas gracias por su interés en participar en esta segunda convocatoria internacional CAF, evaluaciones de impacto. Como algunas personas nos han contactado con dudas sobre el formulario, decidimos hacer este video para apoyarlos con las preguntas más importantes. En este ejemplo vamos a tratar un caso de una evaluación de una política de gestión y existe otro video con un caso de evaluación de una política pública. En la primera sección deben completar sus datos personales de la persona que está haciendo la postulación, nombre, institución, área de departamento, cargo. El país desde donde se hace la postulación, la ciudad y, bueno, deben, en este caso es una política de Bolivia que simplemente es la paz y deben identificar cuál es el nivel de la institución. Seleccionan el botón de siguiente. En esta sección queremos que nos cuenten si lo que quieren es hacer una evaluación de política o una evaluación de una iniciativa de gestión. En este cuadrito les explicamos en qué consiste cada una de estas opciones y en la pregunta 5 tienen que seleccionar. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción que es un cambio de gestión en una política o programa que ya se está implementando. A continuación les vamos a hacer algunas preguntas sobre la política y sobre el cambio de gestión que quieren introducir. Les recomendamos que en este caso escriban sus respuestas en un documento de Word o un procesador de palabras y luego las copien y las peguen. Esto fue lo que nosotros hicimos, las teníamos escritas en un documento, las copiamos y las pegamos en el formulario, en las casillas respectivas. De esta manera nos aseguramos que cumplimos con los límites de palabras y también podemos leer bien qué es lo que estamos respondiendo, pues la plataforma como van a ver no da un espacio muy grande para leer la respuesta y bueno, si ustedes quieren revisar lo que han estado escribiendo es un poquito complicado. Entonces bueno, en la pregunta número 6 debemos describir cuál es el cambio que quiere evaluar, que se quiere evaluar a través de este proyecto. Entonces, si es un cambio, si es un, si se quiere evaluar un proceso de gestión de la institución, algo que la institución ya está, ya está aplicando y que es parte de sus actividades o más bien es un proceso asociado a algún programa o política que la institución implemente. Por ejemplo, tenemos una transferencia condicionada, esa es la política, pero nos hemos dado cuenta que la gente no se inscribe porque no conoce de la existencia de la política. Entonces, allí, si ese fuese el caso y queremos aumentar las instrucciones a través de envío de información por mensaje de texto, entonces estamos en la segunda opción en donde queremos evaluar un proceso de gestión asociado a un programa. Si, como es nuestro caso, más bien nosotros queremos, tenemos una institución que cobra impuestos y la institución quiere comunicarse con sus contribuyentes para tratar de tener un proceso más efectivo y que la gente pague con mayor probabilidad, entonces estamos en el primer caso de un proceso de gestión de la institución. Entonces, en este caso, elegimos la primera opción. En la siguiente pregunta, entonces, vamos a indagar un poco sobre este proceso de gestión que la institución quiere implementar. Entonces, allí queremos que nos describan cuál es este cambio de gestión que queremos evaluar. En este caso, como les decía, bueno, la institución se comunica con sus contribuyentes para informarles cuánto deben, cómo pueden pagar, etcétera, y lo que queremos es tratar de introducir algunos cambios en este proceso. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Queremos simplificar el contenido de las comunicaciones y queremos cambiar el mecanismo de cobro probando alternativas a la carta, como el envío de correos electrónicos, como la visita al fiscal. Fíjense que aquí necesitamos que sean muy concretos sobre cuáles son los cambios específicos que quieren evaluar. En la pregunta 8, les pedimos que nos expliquen por qué es que quieren introducir este cambio, es decir, cuál es la problemática que han observado y que los hace pensar que este cambio puede ser positivo. En este caso, pues, nos hemos dado cuenta que la tasa de morosidad es demasiado alta, alrededor del 25%. Fíjense que aportamos datos específicos sobre la existencia de la problemática y creemos que esto puede verse que el contenido de la carta se expresa en un lenguaje muy técnico y que además, dado que se envía una carta en físico, es muy probable que el contribuyente no la reciba, además de que es muy costoso. Por lo tanto, queremos simplificar el contenido y evaluar otros métodos de envío de la información. En la pregunta 9, bueno, volvemos un poco al punto anterior. ¿Cómo es que nuestra actividad que proponemos para evaluar resuelve el problema de escrito? Bueno, sencillamente creemos que un lenguaje más sencillo hace que sea más fácil de entender y de leer y que, por lo tanto, la gente lo lea con mayor probabilidad y tenga la disposición de responder aumentando sus pagos y haciendo el pago de manera oportuna. Y capaz también, quizás el envío de correo sea tan efectivo como el envío de cartas, pero más barato. Entonces, de esta manera, digamos, resolvimos el problema de, uno, un lenguaje complicado, dos, una alta probabilidad de que el contribuyente no reciba ni lea la comunicación y, por lo tanto, no responda a él. Posteriormente, les preguntamos sobre cuál es el sector de política al que pertenece este cambio que ustedes quieren realizar. A veces esto está asociado con la institución como tal, a veces con un área específica. Entonces, en este caso, fíjense que, bueno, tenemos desde agua y saneamiento, ambiente, empleo, finanzas. Nosotros hemos seleccionado la opción de impuestos, que es a la que pertenece el cambio que queremos hacer, la política y la institución en la cual se quiere hacer este cambio, pero hay bastantes más alternativas. A continuación, en la pregunta 11, les pedimos que, bueno, en función de ese sector de política, respondan sobre qué unidad se realizará el cambio. Aquí es muy importante tener muy claro que si se quiere realizar el cambio, el cambio va a ocurrir sobre un grupo específico de unidades. Y aquí tienen desde niveles muy altos, como departamento o municipio, a, bueno, esto va bajando a niveles de desagregación. En este caso, como la información se va a enviar a personas naturales o personas jurídicas que son contribuyentes, entonces elegimos la opción de contribuyentes. Si fueran empresas, podemos elegir la opción directamente de empresas. Si va a ser a familias, podemos elegir la opción de familia. En todo caso, lo importante es pensar cuál es el cambio que es envío el correo, a quién se le va a enviar el correo, y entonces es esa unidad la que vamos a seleccionar aquí. En la siguiente pregunta, nos referimos a las unidades anteriores y les preguntamos, bueno, cuántas unidades van a estar participando en el experimento, es decir, sobre cuántas unidades recae el cambio propuesto. Y aquí les presentamos una gama de opciones desde menos de 50 unidades hasta más de mil unidades. Hay también algunos rangos intermedios, en este caso vamos a enviar comunicaciones, y la pregunta es cuántas comunicaciones se van a enviar en el contexto de este proyecto de evaluación, y lo que respondemos es que, bueno, se van a enviar más de mil comunicaciones a personas naturales y jurídicas que son contribuyentes. Posteriormente les preguntamos si este cambio que queremos introducir, que es el envío de comunicaciones, se le va a implementar a todos los contribuyentes registrados o solo a un grupo de contribuyentes. En este caso, bueno, no, más bien, si se va a implementar, si se le va a enviar a todos los contribuyentes al mismo tiempo, o en varios momentos del tiempo, o si esto es algo que se va a realizar de forma continua, recurrente, en este caso, pues cuando se envíen las comunicaciones se le enviarán a todos los contribuyentes al mismo tiempo. En la pregunta 14 lo que queremos conocer es si existen requisitos que deban cumplir las unidades seleccionadas para ser parte del cambio que se va a realizar, para ser afectadas por el cambio. Entonces, hemos dicho que el cambio va a ser el envío de comunicaciones a un grupo de contribuyentes, y la pregunta aquí es, bueno, ¿aplican absolutamente todos los contribuyentes que están registrados en la institución recaudadora o un grupo específico con un tamaño o con unas características específicas? Aquí, efectivamente, describimos que sí, que no son todos los contribuyentes, son contribuyentes que tengan una deuda entre 500 y 100 mil bolivianos. Continuando con la pregunta 15, lo que quisiéramos aquí es que nos den información sobre cuál es la capacidad que tiene la institución para implementar el cambio. Básicamente, lo que queremos saber es si la institución no tiene capacidad para afectar a todas las unidades. En este caso, queremos enviar correos a contribuyentes y la pregunta es, ¿existe algún grupo de contribuyentes a los que por capacidad financiera o por recursos humanos no podemos enviar comunicaciones o porque la plataforma no lo permite? La respuesta en este caso, evidentemente, es que no. Tenemos más de mil contribuyentes y, en principio, tenemos capacidad para enviar las comunicaciones a todos estos contribuyentes. Si fuese el caso que por limitaciones de la plataforma o porque estamos haciendo un piloto y queremos ver qué tal nos va, tenemos limitación y solo le podemos enviar la comunicación a un grupo que es menor que toda la población a la que eventualmente quisiéramos atender con el envío de comunicaciones, entonces escribimos aquí a cuántas unidades no podemos llegar con este cambio que vamos a realizar. En el ejemplo, tenemos capacidad para atender a todas las unidades. Y en la pregunta siguiente, lo que queremos saber es si, bueno, dado que o bien la institución no tiene capacidad para atender a todas las unidades beneficiarias o para realizar el cambio en todas las unidades, o incluso si este es el caso, si la institución estaría dispuesta a hacer una selección aleatoria sobre quién recibe la información y quién no, o en el caso nuestro, en donde tenemos capacidad para enviarle correo a todos los contribuyentes naturales y jurídicos focalizados, entonces la pregunta es si la institución estaría dispuesta a seleccionar aleatoriamente quién recibe el tipo de comunicación A y quién recibe el tipo de comunicación B. Es decir, si quisiéramos evaluar la variación en un proceso, entonces un grupo va a recibir un proceso, una versión, y el otro grupo va a recibir una versión diferente y lo que quisiéramos saber aquí es si la institución estaría dispuesta a aleatorizar qué subgrupo de toda la población va a recibir cada tipo de comunicación. En este caso es posible aleatorizar, entonces respondemos que sí. Y por último, pues preguntamos sobre qué tan viable es implementar el cambio propuesto a la institución en términos humanos y financieros. Y bueno, aquí simplemente les comentamos que, bueno, en el caso de las visitas, es como un medio alternativo al envío de cartas porque existe una capacidad limitada porque hay un número específico de fiscales para regresar a todos los contribuyentes. Pero bueno, en todo caso, en esta evaluación en específico, como se van a enviar fiscales y también se van a enviar correos electrónicos, no necesitamos que haya capacidad para visitar a todos los contribuyentes. Entonces, presionamos botones siguiente. En esta sección les vamos a solicitar más detalles sobre las preguntas, sobre la propuesta de evaluación. Recuerden que esto lo pueden llenar en Word y luego lo copian y pegan las respuestas aquí en el formulario. Bueno, ¿cuál es la pregunta de evaluación que quieren responder? En este caso, lo que quisiéramos saber es cuál es la mejor manera de cobrar deudas pendientes y queremos saber si el correo es más efectivo que la carta física o más efectivo que la visita en persona de los fiscales. Queremos saber si simplificar el contenido de las comunicaciones facilita el cobro y hace que sea más probable que los contribuyentes cumplan. Aquí simplemente es que nos cuenten con mucho detalle cuál es la pregunta que quieren responder con la evaluación. En la pregunta 19, entonces les preguntamos, bueno, dada la pregunta de evaluación, ¿cuáles son las variables que quisieron medir? Obviamente entonces estas variables tienen que estar relacionadas con la pregunta anterior. En este caso, entonces, como lo que queremos saber es si los contribuyentes pagan más o menos dependiendo del tipo de comunicación, entonces necesitamos información sobre el pago, cuál es el monto que los contribuyentes pagan, cuándo pagan, e incluso hasta donde sea posible, si por ejemplo es más probable que reciban la comunicación y la lean o se comuniquen con la autoridad tributaria dependiendo del tipo de comunicación que reciban. En la pregunta 20, queremos saber si existe alguna fuente de datos administrativos de la institución o externa que recoja la información relacionada a las variables de la pregunta anterior. Entonces, en el caso de las instituciones tributarias es muy fácil, generalmente cuentan con aplicativos donde se registra cuál es la deuda pendiente de cada contribuyente, cuánto pagan, cuándo pagan, si se comunican o no con la autoridad tributaria, entonces en este caso pues sí existe información administrativa disponible, si no existe información administrativa disponible, simplemente escriben que no. En la pregunta 21, bueno, nos comentan sobre los recursos financieros humanos que tienen para implementar la política, si digamos la institución tiene todo lo que necesita para implementar o no, en este caso sí, les recordamos que si la institución no tiene todo lo que necesita para implementar, CAF no se puede comprometer a financiar la implementación de la política, por lo que si este es el caso, pues las probabilidades de ser seleccionadas van a ser menores. Evidentemente esto varía, por ejemplo aquí, si hay que contratar alguna plataforma por el envío de correo, eso es algo que probablemente se puede hacer en el contexto de la evaluación. Pero otras cosas, digamos, otras implementaciones un poco más complicadas o que requieran de una mayor cantidad de recursos probablemente no van a ser financiadas con la ayuda del premio a la convocatoria. Por último, bueno, ¿en qué fase de implementación se encuentra la política? En este caso es una política que está en diseño, no se está ejecutando regularmente ni se está pilotando. Puede ser que se esté pilotando, dependiendo del caso ustedes delinean la opción que más se parezca al nivel de implementación de la política. Si no se está ejecutando, cuando se tiene planificado que comience a implementarse, en este caso en los próximos seis meses. Y por último, bueno, quisiéramos saber para qué va a utilizar la institución los resultados de la evaluación de impacto. Y bueno, en este caso hay unas mejoras de gestión evidente que se pudieran lograr con los resultados de la evaluación, como por ejemplo saber si la institución puede o no mejorar la calidad de su comunicación, si puede ser más efectiva, en el sentido de lograr una mayor respuesta por parte de los contribuyentes. Y bueno, tratar de introducir los cambios necesarios si se encuentra que, por ejemplo, una comunicación más simple hace que tenga mayor probabilidad de parar. Luego, bueno, les preguntamos sobre la relación de quién aplica con el área que implementa la política o el programa a evaluar. Esto cambia de un caso a otro. Puede ser una persona que trabaja directamente en el área donde se implementa la política. Puede ser una persona que trabaja en la misma institución o en otra institución, pero en un área de evaluación. Puede ser una persona que trabaja en un área supervisora de quien implementa. Posteriormente, les pedimos información sobre el responsable de la política, nombre, unidad, cargo, correo electrónico y teléfono de esta persona, bueno, en la ciudad en donde esta persona se desempeña. La razón por la que pedimos esta información es que para la evaluación es muy importante que la institución y el área que implementa la política estén muy enterados y estén totalmente dispuestos a participar y a, digamos, disponer de su tiempo para llevar la evaluación adelante. De lo contrario, realmente si la institución no está comprometida, no es posible hacer la evaluación. Y entonces, la pregunta es el tío, les pedimos que nos cuente si la persona está al tanto de la postulación. Luego, por último, les pedimos información de quién está haciendo la postulación. Un correo profesional, un correo personal, le pedimos un correo de una persona alternativa en caso de que no podamos contactar al postulante original. Solicitamos un teléfono celular, un teléfono fijo y, por último, queremos saber si la persona que está postulando va a ser el responsable de la evaluación en caso de que esta postulación sea seleccionada. Y, por último, bueno, presionan el botón de listo. Les debería aparecer esta página indicándoles que el formulario ha sido completado exitosamente y que nos comunicaremos en la siguiente fase en caso de que la postulación pase de fase. Este mensaje solo va a aparecer cuando llenen la postulación por primera vez en caso de que ya la hayan ganado y estén editándola, como es el caso nuestro, para poder hacer el ejemplo. Simplemente una vez que tienen la última pregunta, le den a listo, se va a cerrar la ventana. No les va a aparecer este mensaje, pero tengan la seguridad de que su aplicación ha sido guardada. Y si tienen alguna duda o quieren que se las manden para editarla, simplemente nos pueden mandar un correo a impacto.com. Muchas gracias a todos por participar y los invitamos a llenar la mayor cantidad de postulación. ¡Gracias!